Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un vídeo más de nuestro canal, en el vídeo de hoy os voy a enseñar la configuración paso a paso de nuestro modelo de smartwatch FUT88 con la aplicación, os voy a enseñar por ejemplo watch faces, alarmas, cámara y todas las funciones que tenemos aquí incorporadas, por lo tanto el vídeo está dividido por capítulos y le podéis echar un vistazo a las cosas que más os interesen. Para configurar nuestro smartwatch chicos lo podemos hacer de varias maneras, si nos vamos por ejemplo al menú de nuestro smartwatch y hacemos clic justamente aquí arriba donde tenemos el emoticón del código QR, podríamos escanear este código QR de la siguiente manera nos vamos a la cámara de nuestro reloj y escanearíamos el código QR y nos derivaría precisamente a la aplicación que esta aplicación es compatible con dispositivos Android e iOS, fijaros que nos da la opción dependiendo del teléfono que tengamos si hacemos clic donde pone en Android, la aplicación se llama cofit, fijaros que tiene bastantes buenas reseñas de acuerdo y la tenemos que instalar, esta aplicación es como dije gratuita y compatible con dispositivos Android e iOS este código QR lo puedes encontrar directamente desde aquí o también desde la propia caja del smartwatch aquí tienes el código QR o también desde la almohadilla abriendo lo que viene siendo la caja de reloj que yo ahora mismo no puedo precisamente porque tengo el teléfono aquí en la mano, también te aparece el código QR una vez hayamos instalado la aplicación la vamos a tener que abrir y ahora a continuación vamos a poder iniciar sesión bueno lo primero de todo tenemos que aceptar aquí las políticas de privacidad de la aplicación y aquí nos aparecen servidor almacenamiento de datos hacia pacífico bla 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 vosotros si queréis iniciar sesión vais a tener que seleccionar precisamente vuestro continente yo por ejemplo le voy a dar donde pone no conectado temporalmente donde pone no se almacenarán datos en el servidor por lo tanto aquí puedo acceder directamente sin tener una cuenta a la aplicación aquí vamos a tener que aceptar permisos como que te envíe notificaciones y demás aquí tenemos que poner un nombre por ejemplo voy a poner aquí crazy de acuerdo estos apartados algunos de ellos son obligatorios para poder acceder a la aplicación aquí género masculino femenino le damos en siguiente aquí podemos establecer lo que viene siendo la unidad de medida y nuestra fecha de nacimiento yo todos estos parámetros los voy a dejar ya de forma predeterminada porque bueno en este caso si vosotros los queréis añadir pues lo podéis añadir vale y aquí simplemente aparecen los objetivos de pasos medidas aproximadas y demás esta es la parte del podómetro para saber más o menos las metas que tú quieres establecer precisamente para las diferentes mediciones vale permita que cofit lea las notificaciones que le envían a su dispositivo permitir ahora nos vamos aquí donde ponen cofit y demás aquí lo que está haciendo referencia chicos y estos permisos que me estaba solicitando justamente ahora hace referencia precisamente lo que son las llamadas telefónicas y las notificaciones y es por ello chicos que si os gustaría saber cómo se reciben las notificaciones y llamadas en este smartwatch os voy a dejar un vídeo por aquí para que vais a echarle un vistazo porque os muestro en directo cómo se reciben las llamadas cómo se hacen las llamadas del reloj cómo se escuchan y mucho más el siguiente paso es tenemos que dar clic aquí donde pone dispositivo y aquí fijaros chicos que tenemos este apartado donde pone añadir dispositivo tenemos que darle clic aquí y aquí nos está solicitando el permiso de ubicación o gps y aquí en este caso yo lo tengo que aceptar vale aquí le pone configuración y puedo darle permitir solo mientras se usa la aplicación o permitir siempre de acuerdo y luego ahora fijaros que me aparece nuevamente aquí el permiso para aceptarlo y aquí nos está pidiendo el permiso ahora de bluetooth le tenemos que dar clic en permitir ahora fijaros yo me voy a ir aquí al apartado de los ajustes del smartwatch de acuerdo ahora donde lo tenemos aquí y fijaros que si nos vamos donde pone en universal el último justamente perdón donde pone aquí abajo aquí donde pone en acerca de tenemos el nombre del dispositivo que es foot 88 y la dirección macadreas que termina por 06 por a6 2.51 y es precisamente este dispositivo que como veis también por conexión bluetooth nos aparece como el primero y si le damos clic aquí lo vamos a poder vincular aquí simplemente tenemos que dar clic en aceptar y ahora fijaros que ya lo tendríamos conectado y configurado y como veis la hora se ha cambiado automáticamente y coincide con la hora de nuestro teléfono móvil configuración inicial función de llamadas etcétera etcétera todos estos apartados os los voy a enseñar precisamente para que sepáis cómo configurarlos correctamente y fijaros que ahora nos está solicitando primero de todo nos está solicitando lo que viene siendo el watch call para configurar el watch call lo tenemos que hacer de la siguiente manera si utilizamos aquí hacia abajo de acuerdo y nos vamos aquí donde pone bluetooth fijaros que ahora lo que tenemos que hacer es aquí si nosotros deslizamos hacia arriba perdón vamos a tener esta función que es la del watch call que como veis yo la tengo encendida este apartado es muy importante fijaros que nos aparece dispositivos disponibles foot 88 le voy a dar clic aquí de acuerdo y nos aparece solicitud de vinculación bluetooth le damos a clic en vincular y ahora vais a ver cómo se vincula automáticamente el watch call esto tiene que estar encendido por eso está de color amarillo y por eso cuando me fui al apartado dispositivos disponibles me aparecía la opción para poder vincularlo vale y antes habéis visto que desde la propia aplicación de acuerdo no salía una ventana emergente como esta de aquí pero esta es la del findware que os voy a enseñar ahora cómo actualizarlo para que lo vinculemos con el watch call y ahora ya vamos a poder utilizar nuestros smartwatch para así poder realizar llamadas telefónicas mucha gente me va a preguntar oye porque el audio de las de el audio multimedia por ejemplo cuando te envían un audio cuando estás navegando por instagram o cuando estás navegando por youtube los audios se escuchan desde el reloj cómo hacer para que se escuchen desde el teléfono en este caso tenemos aquí justamente en esta ruedecita que habéis visto aquí que es el apartado de los ajustes podemos seleccionar si queremos que el audio se escuche desde el smartwatch o queremos que se escuche desde el teléfono yo como lo tengo desactivado todos los audios por ejemplo del sonido multimedia que os había dicho ejemplos como en instagram youtube audios de whatsapp se van a escuchar del teléfono pero aquí si lo tenemos esto activo los audios por defecto se van a escuchar desde nuestro smartwatch vale chicos aquí como estáis observando ya tengo el smartwatch cargado al 100% de batería por lo tanto ya puedo actualizar lo que viene siendo el firmware fijaros que le he dado clic en ok y aquí pone última versión del firmware y la versión actual entonces simplemente tenemos que dar clic en actualizar si a vosotros esta ventanita emergente que hemos visto que nos aparece no os aparece a vosotros de todas formas ahora en cuanto se actualiza el firmware os voy a enseñar donde vosotros tenéis que ir a mirar para actualizarlo a la última versión y ver también la versión actual vale fijaros que ahora se está primero descargando la actualización y ahora se está descargando lo que es la versión directamente en el smartwatch entonces lo que aquí voy a hacer es voy a pausar el vídeo fijaros que son las 12 y 28 y vamos a ver cuánto tiempo dura el proceso porque parece ser que es bastante rápido para chicos fijaros que llevamos por el 95% es relaj fue relativamente rápida la actualización vamos a ver si no requiere de otra actualización vamos a esperar vale fijaros que ahora el smartwatch imagino que se va a reiniciar efectivamente se está reiniciando y vamos a ver que efectivamente ya lo tenemos actualizado a la última versión del firmware donde podemos ver si efectivamente es actualizado pues si nos vamos aquí donde pone dispositivo tenemos un apartado que lo encontramos aquí que pone actualización de final justamente aquí hacemos clic aquí y aquí vamos a ver precisamente lo que hemos visto antes bueno nos pone aquí directamente ya la última versión está disponible si vosotros hacéis clic aquí de acuerdo y en este caso nos aparece este mensaje y os deriva a otra página es posible que lo tengáis que actualizar vale así que si nos aparece la ventanita y de todas formas con frecuencia y le echan un vistazo a este apartado de aquí para poder actualizar el reloj a la última versión y así no presente ningún problema vamos a continuación chicos a cambiar lo que vienen siendo las watch faces o fondos de pantalla personalizados fijaros que estas son las watch faces que vienen de forma preinstalada en el smartwatch trae un total de hasta 9 si nosotros damos clic aquí en temas donde pone dispositivo encontramos un montón de watch faces que tiene la propia galería de la aplicación que viene en diferentes categorías por ejemplo machinery esta que pone business esta que pone simple y si nosotros le damos clic aquí donde pone en more vamos a encontrar muchas más esferas que como veis son todas gratuitas y las vamos a poder instalar entonces lo que vamos a hacer a continuación es yo voy a darle clic por ejemplo en estas que ponen exercise vale a modo de ejemplo porque yo prefiero un reloj una esfera digital vale que analógica entonces perdón de agujas entonces yo por ejemplo me voy a instalar esta esfera de aquí y simplemente le tengo que dar clic aquí donde pone en descargar vamos a ver a continuación cuánto dura el proceso fijaros que el proceso es relativamente rápido y vamos a ver sobre todo si esta esfera se va a reemplazar por la esfera que ya teníamos antes os acordáis que teníamos una esfera digital también fijaros que el proceso ha sido relativamente rápido se han cuestionado nos 20 segundos ya la hemos actualizado y fijaros que la esfera pues queda bastante bien la hora se actualizó y precisamente nos aparecen más parámetros como el podómetro frecuencia cardíaca número de pasos y demás vamos entonces a darle clic aquí de acuerdo y vamos a ver si seguimos teniendo las otras watch faces y como estáis observando si tenemos la watch face que era esta la que teníamos antes y se añadió esta como una esfera adicional por lo tanto tendríamos 10 watch faces ahora en total fijaros tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez como estoy observando chicos efectivamente la watch face se añadió sin ningún problema a la galería de watch faces que ya tenemos instaladas en el smartwatch y ahora lo que vamos a hacer es vamos a instalar otra watch face como puede ser esta de aquí de acuerdo vamos a instalarla voy a volver a dejar esta de aquí porque yo lo que hago es siempre dejo una esfera porque hay veces que la esfera que tú añadas se reemplaza por la que ya tienes actualmente en el reloj de acuerdo entonces si se quiere si quiero que se reemplace por esta pues la dejo entonces voy a descargarme esta otra porque vamos a comprobar si ahora se añade una otra una esfera nueva o si se reemplaza por esta o por la que nosotros nos acabamos de instalar que era esta de aquí entonces fijaros que a mí lo primero de todo chicos como estáis viendo la actualización es relativamente rápida y fijaros que ya la tendríamos actualizado sea la verdad me parece sorprendente porque veces que el smartwatch en algunos casos se tiene que reiniciar y demás pero fijaros que el resultado ha sido inmediato vamos a darle clic aquí a ver un segundo y vamos a comprobar a ver si se ha reemplazado por la otra fijaros ahora chicos que seguimos teniendo las esferas de antes pero la que nosotros nos habíamos instalado anteriormente o sea esta de aquí como veis fijaros que ya nos da la opción aquí para volverla a descargar porque tan solo nos vamos a poder instalar una watch face que tengamos aquí en la galería vale porque las que vienen de forma preinstalada como veis ya vienen aquí de forma preinstalada y no se van a poder reemplazar por ninguna de las que nosotros instalemos y todas las que nos instalemos se van a añadir de forma adicional pero si decidimos instalar otra watch face como acaba de ser en este ejemplo se va a reemplazar por la que teníamos anteriormente para que lo tengáis en cuenta y ahora lo que voy a enseñar es cómo vamos a añadir un fondo de pantalla personalizado lo tenemos que aquí me pone personalizar dial y vamos a darle clic aquí vale lo primero de todo vamos a volver aquí nuevamente a cambiar la watch face y voy a dejar estar aquí vamos a darle clic aquí lo primero todo en fondo nosotros primero de todo aquí vamos a poder seleccionar si queremos un fondo vale o sea si queremos un fondo personalizado y demás lo vamos a poder poner aquí si damos clic aquí nosotros vamos a poder elegir el puntero vamos a poder elegir lo que viene escala de acuerdo que vamos a poner agujas vamos a poder seleccionar todos estos apartados y demás luego nosotros también vamos a poder elegir aquí lo que viene siendo si queremos añadir por ejemplo los pasos que damos diariamente la frecuencia cardíaca las calorías y la distancia y en los datos de color básicamente fijaros que los colores cambian pero de los resultados por ejemplo aquí de los pasos como estáis viendo nosotros lo podemos cambiar y demás vale y luego aquí donde pone digital dial nosotros vamos a poder seleccionar si queremos que el día se vea en digital pero obviamente se quitarían las bueno las agujas del reloj vale y luego le daríamos clic en confirmar y fijaros que no nos da la opción de poder seleccionar más colores vale le damos clic en confirmar y fijaros chicos que ahora podríamos descargar lo que viene siendo esta foto y seguramente estaréis preguntando oye pero yo lo que quiero es añadir un fondo de pantalla personalizado pues si nos volvemos aquí donde pone nuevamente en fondo tenemos esta opción que pone fondo personalizado que no hice clic antes vale era por si queréis por ejemplo añadir un fondo personalizado pero con los fondos los seis fondos que en emplea determinados aquí le damos clic aquí y nos da la opción de elegir la cámara para que hagamos una foto ahora mismo o álbum en este caso le voy a dar clic en álbum vale y ahora fijaros que me diría automáticamente a la galería de mi teléfono entonces yo voy a seleccionar aquí una imagen como por ejemplo puede ser este paisaje de aquí vale aquí le tengo que dar clic bueno en este caso seguramente bueno no me ha pedido los permisos de la para acceder a la cámara en los archivos multimedia porque ya los había aceptado previamente pero vosotros a lo mejor os lo pide vale entonces le tenemos que dar clic en hecho fijaros que nosotros tenemos aquí la opción de poder mover lo que viene siendo la imagen para seleccionar una parte de la imagen que queríamos y fijaros que así es como se vería en este caso chicos si vosotros lo que queréis es quitar por ejemplo la frecuencia carga de distancia las calorías y demás para que no se vea tan tan aparatoso pues lo podéis quitar y fijaros que éste sería el resultado y lo bueno es que nosotros esto como estáis viendo lo vamos a poder cambiar de posición por ejemplo y lo podría colocar aquí lo podría colocar aquí demás yo lo voy a dejar a modo de ejemplo aquí simplemente para que veáis después cómo es el resultado entonces vamos a darle clic aquí me pone en descargar y vamos a ver cuánto tiempo dura el proceso y fijaros chicos que el proceso es relativamente rápido tanto para las web faces como para los fondos de pantalla personalizados ahí me gusta la cantidad de personalizaciones que nosotros podemos hacer desde aquí desde bueno desde este apartado porque podemos seleccionar si queremos en formato puntero en esfera digital y nos da la opción de poder añadir todas estas funciones como de podómetro que lo calorías y demás y fijaros chicos cuál es el resultado la verdad la imagen se ve muy bien se ve súper nítida en el reloj y nos aparece pues precisamente lo que es la hora la fecha y el día y la verdad queda bastante bonito si le damos clic aquí a continuación fijaros que en este caso la web face que nosotros teníamos antes como veis se acaba de reemplazar por este fondo de pantalla personalizado entonces para que lo sepáis todas las web faces y todos los fondos de pantalla personalizados que añadáis al smartwatch se van a reemplazar siempre por los que teníais antes vale entonces tener siempre claro la web face o los fondos de pantalla que vosotros queráis tener y fijaros que aquí me pone synchronize recording a nosotros de aquí todas las web faces que instalemos de acuerdo se van a ver aquí y las vamos a poder editar aquí cuando digo watch face me refiero fondos de pantalla personalizados y que ya tengamos en el reloj vale y aquí nosotros las vamos a poder editar si queremos y después también las vamos a poder instalar nuevamente en caso de que cambiemos por otra watch face música os voy a enseñar a continuación chicos cómo vamos a poder reproducir música directamente desde el smartwatch como estamos observando y también cómo la vamos a poder controlar de forma remota desde nuestro teléfono móvil lo importante primero de todo voy a enseñar cómo se reproduce como estáis viendo desde el smartwatch fijaros si nosotros nos vamos aquí al bluetooth normal de nuestro dispositivo móvil de acuerdo fijaros que yo lo que viene siendo el watch call del foot 88 como veis ya lo tengo activado vale esto lo enseño precisamente al principio del vídeo tenéis que tener esta opción activa y desde aquí lo vais a poder vincular si nosotros le damos clic a este a este apartado de los ajustes como veis el audio yo lo tengo activado por lo tanto todo el audio multimedia ya sea por ejemplo youtube ya sea spotify ya sea por ejemplo si está navegando en instagram o si te envían audios de whatsapp se va a escuchar siempre desde el reloj por lo tanto cuando nosotros accedamos directamente aquí al apartado de la música en el caso de que nosotros tengamos música instalada aquí en nuestro teléfono si por ejemplo le damos clic aquí fijaros que la música se va a reproducir directamente desde el smartwatch y de aquí nosotros vamos a poder subir o bajar el volumen como estáis observando fijaros y así es como se escucharía fijaros como veis el altavoz está justamente aquí la calidad la verdad es bastante buena y se escucha de forma bastante nítida vamos a poder también bajar volumen y demás desde aquí vamos a poder cambiar de canción y la siguiente canción al anterior etcétera pausar reproducir y como veis el control remoto funciona bastante bien vale y desde aquí fijaros que esto vamos a poder cambiar fijaros si le doy clic aquí fijaros ahora en este caso la música se está reproduciendo directamente desde el teléfono porque desde estos dos controles que estamos viendo aquí bueno el del medio obviamente es el del volumen que lo vamos a poder subir o bajar de acuerdo fijaros de que lo subimos y lo bajamos pero desde aquí lo que hacemos es cambiar el audio para que se escuche bien sea en el smartwatch o en el teléfono fijaros hago clic aquí y ahora se está escuchando como estáis observando en el en el en el teléfono pero si le doy clic aquí y lo cambio ahora se va a estar escuchando como estáis observando en el smartwatch esto la verdad está muy bien porque mejora mucho la experiencia de usuario así no tenemos que estar desactivando lo que viene siendo el sonido multimedia directamente desde el desde el bluetooth normal de nuestro teléfono alarmas vamos a ver chicos cómo vamos a añadir una alarma directamente a nuestro smartwatch primero os lo voy a enseñar cómo lo vamos a hacer desde el smartwatch tenemos esto que es bueno como veis este es el emoticono que pone aquí alarma y pone nuevo despertador vamos a darle clic aquí son las 12 y 44 voy a añadir una alarma justo las 12 y 45 sea dentro de un minuto como veis aquí yo puedo seleccionar los días en los que quiero que suene la alarma puedo seleccionar por ejemplo todos los días por ejemplo de lunes a domingo lo solamente que sean los lunes los martes los jueves y demás vale y si le dais a por supuesto en este caso como veis la alarma se sincroniza automáticamente como habéis visto yo desmarqué todos bueno fijaros os quería mostrar esto y ahora os sigo explicando como estoy observando chicos la alarma en este caso no suena si vibra al principio durante los cuatro primeros segundos pero alarma no tiene sonido la pantalla se enciende nos aparece efectivamente la hora a la que está sonando la alarma y nos da la opción aquí de poder pararla pero en este caso la alarma no suena y solamente vibra al principio por lo tanto chicos os tengo que decir pues que en este caso si estáis buscando una alarma en este smartwatch que sea que vibre fuerte y que suene pues en este caso no lo vais a conseguir porque no ni suena y vibra solamente al principio pero como lo que os queremos estar es que si vosotros se inició una alarma aquí precisamente por ejemplo nuevamente volvemos a poner una mano de 46 si podéis seleccionar eso los días de la semana en los que queréis que suene por ejemplo que solamente sean los martes o que solamente sea o que nos o simplemente una alarma puntual pues simplemente le harías al próximo paso y desde aquí también vamos a poder nosotros añadir una alarma vale la diferencia es que nosotros vamos a poder añadir aquí una etiqueta fijaros vamos a añadir una alarma a las 12 y 47 a ver si nos da tiempo vale antes de que se acabe antes de que sea antes de que sea la hora a las 12 y 47 vale y como veis aquí donde pone repetir puedo elegir para que suene tan solo una vez o también puedo volver aquí a marcar los días de la semana los que quiero que suene vale y luego si le damos etiqueta puedo poner por ejemplo aquí odontólogo vale fijaros que le estoy dando clic aquí ahora por ejemplo odontólogo vale por ejemplo tengo una cita con una cita con el con odontología pues lo pongo le doy clic aquí al ok y fijaros que ya la tengo aquí puesta vamos a ver si se ha sincronizado correctamente ahora con el reloj volvemos aquí le damos clic aquí y fijaros que efectivamente todas las alarmas que añadamos tanto del smartwatch como desde nuestro teléfono se van a añadir aquí cuál es la pega pues que la arma no suena y tan solo vibra al principio vais a verlo con un ejemplo más ahora dentro de un par de segundos que empieza a sonar la alarma como está viendo ahora y fijaros bueno fijaros en este ejemplo ahora ni siquiera me está vibrando el smartwatch vale o lo tengo que reconocer antes me vibró cuando lo añadí desde el smartwatch pero es que ahora ni siquiera me vibra la ventaja es si tú por ejemplo te quieres poner una alarma y estás despierto y está mirando el smartwatch cada dos por tres lo bueno es que por ejemplo te va a saltar en la pantalla se va a encender y te va a saltar la etiqueta que tú hayas puesto y te va a aparecer la hora y la opción para poder apagarla pero este caso chicos y por lo que buscáis es una alarma por ejemplo para que os despiertes de la siesta pero que despierte por las mañanas pues lamentablemente esta alarma nos va a valer vamos a ver a continuación el resto de funciones de la aplicación tenemos esto que pone notificación de mensajes para recibir notificaciones de todas nuestras redes sociales por ejemplo whatsapp instagram y demás y también tenemos esto que pone llamada entrante para nosotros poder realizar llamadas telefónicas los vídeos chicos tanto de las notificaciones como de las llamadas para que veáis en directo cómo se reciben las notificaciones y cómo se reciben las llamadas telefónicas y cómo podemos verlo mediante un ejemplo real tenéis los vídeos en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado así que podéis irle a echar un vistazo luego tenemos esto lo de antipérdida que nosotros lo vamos a poder dejar en apagado o en encendido luego tenemos aquí el apartado de no molestar nosotros de aquí esto lo vamos a poder habilitar que también nos permite hacerlo directamente desde el apartado de los ajustes del smartwatch donde tenemos aquí el modo no molestar que lo tenemos aquí donde pone universal aquí fijaros que lo tengo aquí activo y como veis las horas no las vamos a poder cambiar ya sea desde el smartwatch o ya sea por ejemplo desde nuestro desde la aplicación y fijaros que se sincronizan vale este es el apartado para que no te molesten mientras duermes por ejemplo por si te llaman recibir notificaciones y demás las alarmas ya las hemos visto aquí tenemos los recordatorios de sedentarismo vale que estos son los recordatorios mediante los cuales nosotros vamos a poder añadir recordatorios como pueden ser por ejemplo el de movimiento si eres una persona muy sedentaria vas a poder ajustar por ejemplo la hora que entre las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche por ejemplo te llegue un recordatorio cada dos horas o cada 30 minutos o cada una hora para que te levantes y hagas ejercicio vale por si eres una persona que se sienta mucho y demás y puedes repetirlo todos los días de la semana o simplemente aquí puedes marcar los días en los que no quieres que que pues te salte esta alarma vale esto como veis es un apartado que bueno mucha gente no le da utilidad pero la utilidad que yo sí le daría y os recomendaría a vosotros en caso de que por ejemplo tengáis que tomar algún medicamento podáis poner por ejemplo que si os tenéis que tomar un medicamento imaginaos cada cuatro horas o cada dos horas nosotros lo vais a poder confirmar y así os llegaría un recordatorio pero en vez de utilizarlo como un recordatorio y movimientos y un recordatorio para que os toméis un medicamento vale yo esta opción la bueno la voy a dejar aquí desactivada luego tenemos unidades de medida aquí simplemente tenemos unidad de distancia sistema métrico que lo tenemos aquí o el imperial y luego unidad de temperatura pues grado celsius que es lo bueno viene ya forma predeterminada luego tenemos aquí formato de fecha en este caso esto no bueno lo podemos podemos cambiar lo que es el formato yo lo voy a dejar aquí de forma predeterminada de acuerdo luego también tenemos aquí la vibración fijaros que la podemos dejar una vez dos veces tres veces o aquí apagarla vale nosotros la podemos seleccionar aquí la intensidad de vibración esto sobre todo nos va a valer para cuando decíamos notificaciones y demás el brillo como veis aquí tan sólo vamos a poder seleccionar el tiempo de apagado de pantalla de acuerdo este smartwatch fijaros que si nos vamos aquí el apartado de los ajustes tenemos aquí en brillo uy pero este no era el apartado aquí en universal me pone levanta la mano tenemos tiempo de pantalla el máximo que nos permite es de 20 segundos y el mínimo de 3 segundos yo recomendaría dejarlo siempre en 20 segundos luego tenemos activación de la pantalla con el giro muñeca que esto como veis aquí yo lo tengo apagado pero si lo activo fijaros que aquí nos aparece en encendido vale personalmente bueno mí esta opción yo la suelo tener casi siempre apagada pero si la queréis tener encendida lo podéis tener en caso de pérdida del smartwatch le damos clic aquí en el pone find watch y fijaros que automáticamente el smartwatch no suena y no suena como si fuera una llamada vale y tan sólo suena dos veces en caso al revés de que tengamos que conseguir nuestro dispositivo móvil le damos clic aquí y fijaros que no lo encuentra para apagarlo tenemos que darle clic aquí nuevamente porque si no el teléfono te suena todo el rato vale luego tenemos esto que pone control de salud nosotros de aquí lo vamos a poder activar aquí hace referencia esto de aquí fijaros aquí podemos poner duración de periodo duración del ciclo último periodo menstrual duración de periodo y demás esto de control de salud no hace un control de salud como tal sino es básicamente el control menstrual para las mujeres vale que aquí lo vais a poder vosotras puedes poner lo que viene siendo las fechas y demás para que tengáis un seguimiento vale luego tenemos aquí la parte de la cámara fijaros hago hacemos clic aquí tenemos que dar aquí aceptar el permiso y aquí nosotros vamos a poder tomar una foto fijaros hacemos clic aquí para hacer la foto y nos la toma y esta foto se queda almacenada dentro de la propia galería de acuerdo y también lo podemos hacer aquí directamente desde la aplicación si nos vamos al apartado de cámara que la tenemos aquí arriba también la cámara se enciende de forma automática en nuestro teléfono luego tenemos la utilización del find work que ya lo hemos visto antes que se actualizó a la última versión si queréis aprender a cómo se sincronizan los contactos en el smartwatch en el vídeo de la descripción en el comentario fijado os enseño también cómo sincronizar todos los contactos y luego que por último chicos tenemos esto que pone stock market de acuerdo que tenemos que quedarnos una cuenta porque este smartwatch en el vídeo de las características que por cierto si no habéis visto todas las características que tiene este smartwatch o sea todas y cada una de las aplicaciones os voy a dejar un vídeo por aquí para que veáis echarle un vistazo para que veáis todo lo que trae porque este smartwatch tiene una función aquí que es la de bolsa de valores pues imagino que para ver pues cómo están las acciones y demás y bueno sincronizarlo y luego tenemos esto el reloj mundial donde básicamente vamos a poder ver y añadir pues las horas universales pues de bueno que están haciendo en nueva york londres y demás vale estos son apartados que bueno si os interesaría conocer más en profundidad sobre todo el del stock market hacemos lo saben los comentarios y luego por último el apartado de nfc por ejemplo nosotros para poder realizar pagos ya sea con alipay o con pipa lo vamos a poder activar de aquí de todas formas chicos para todos aquellos que os preguntéis si podemos realizar realmente pagos con este smartwatch deciros desde ahora que en este caso no vamos a poder realizar pagos con alipay la verdad lo desconozco pero sé que con paypal tan solo vamos a poder añadir un código qr pero que no nos va a valer por ejemplo si vamos a un establecimiento intentamos pagar así con el smartwatch no nos vamos no 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 nos lo va a poder permitir perdona pero si vamos a poder por ejemplo transferir por ejemplo contactos a través de tarjetas sociales abrir puertas y demás vale para estas cosas y luego ya por último tenemos aquí el perfil de acuerdo que como veis aquí nosotros vamos a poder cambiar el tema de lo que viene siendo nuestro de la de la aplicación si lo queremos aquí nosotros vamos a poder cambiar todo lo que son los objetivos de acordar que aquí tenemos lo que es el apartado del podómetro de acuerdo donde tenemos pues todos los pasos que hemos dado durante el día las kilocalorías y demás aquí podemos cambiar lo que son los objetivos diarios de pasos de distancia y de kilocalorías luego también tenemos ayudas preguntas frecuentes y contactar con nosotros tenemos aquí el apartado de configuración bueno simplemente unos apartados aquí configuración de permisos aquí tenemos todos los permisos que hay algunos que todavía no tenemos activos pero que lo podemos activar tenemos acerca de la aplicación política de privacidad y demás y luego por último fijaros que tenemos aquí por ejemplo tenemos el modo entrenamiento vale fijaros que aquí pone gps que es lo que ocurre el smartwatch como tal no tiene la funcionalidad de gps para ver exactamente dónde nos encontramos nosotros por ejemplo cuando nosotros hacemos un ejercicio fijaros sincronización de gps con éxito haga clic para empezar a hacer el ejercicio vale aquí le damos clic en confirmar de acuerdo y si nosotros tenemos el smartwatch nosotros vamos a poder realizar deporte y después vamos a poder ver el recorrido que hayamos realizado de acuerdo lo vamos a poder ver también desde la desde la aplicación pero el smartwatch nosotros como tal no vamos a poder ver el recorrido que hemos realizado de acuerdo en directo y fijaros todo lo que nos mide en este caso nos mide bueno el tiempo de ejercicio esta es la barrita de intensidad como veis que se activa cuando es una intensidad leve y la roja la intensidad más alta y aquí nos aparece pues la frecuencia cardíaca que tenemos actualmente bueno fijaros que bueno los datos de los sensores no son 100% precisos de acuerdo luego tenemos los kilómetros que recorremos bueno que vemos que estamos recorriendo los kilómetros horas las calorías los números de pasos y los pasos que damos por minuto de acuerdo y todos estos datos se quedan almacenados desde la en la aplicación y también se quedan almacenados en el registro deportivo que nosotros tenemos aquí en el smartwatch fijaros que tenemos un apartado que es registros deportivos que lo tenemos por aquí a ver dónde lo encontramos bueno espera que fijamos voy a aprovechar aquí de cambiar el tema vale a ver que lo tenemos aquí voy a cambiar un segundo el tema a ver un segundo chicos voy a darle clic aquí universal modo el reloj a ver dónde lo tenemos bueno tenemos un apartado que es para aquí donde ponía tema justo que se me fue aquí fijaros es que yo con este tema o sea con el formato lista me entiendo mucho mejor nosotros tenemos aquí un formato que es el de registro deportivos fijaros aquí es justamente este y aquí nosotros vamos a poder ver pues todos los registros que hayamos hecho pero el gps en directo no lo tenemos incorporado en el smartwatch para verlo vale de todas formas si os gustaría saber qué tan preciso es el smartwatch a la hora de hacer registro deportivos hacemos saber en los comentarios y luego aquí ya por último tenemos por ejemplo todo lo que viene siendo la frecuencia cardíaca fijaros que tenemos aquí todo lo que todos los datos de frecuencia cardíaca el smartwatch por cierto tiene sensor de proximidad fijaros que si yo clic por ejemplo para que nos mida la frecuencia cardíaca actual nos aparece este mensaje de que el smartwatch nos detecta cuando no lo tenemos colocado en la muñeca y aquí nos aparece los tipos de frecuencia cardíaca en reposo a pie y el actual y demás y vamos a poder ver también del día de la semana del mes podemos cambiar todos estos filtros de aquí y lo mismo vamos a poder ver en este caso bueno pues con los kilómetros que hemos recorrido también vamos a poder ver lo de la presión arterial de la frecuencia cardíaca y demás de acuerdo todos estos datos nosotros los vamos a poder ver y después se van a sincronizar directamente pues con la aplicación en caso de que nos hayamos tomado la frecuencia cardíaca o la presión arterial en el smartwatch y no tengamos el teléfono después se sincronizan automáticamente todos estos datos y lo mismo con la con el sueño lo mismo con el estrés vale porque también este smartwatch nos mide el nivel de estrés de acuerdo y muchos parámetros más que si os gustaría saber qué tan precisos son estos smartwatch bueno este smartwatch en concreto para la medición de estos datos hacemos saber en los comentarios así que nada chicos creo que ya hemos visto una configuración bastante completa y ahora en el vídeo de abajo y le echar un vistazo porque os explico precisamente cómo se reciben las notificaciones en este smartwatch y cómo se reciben las llamadas y las características así que le echar un vistazo a los vídeos que tenéis en la descripción y en el comentario fijado y si os ha gustado este vídeo os animo a que os suscribáis y le deis un buen like y nos vemos en el siguiente un saludo